los remos no te creo que no hay remos, mira para atrás, no hay remos, tu tienes que estar bromeando mucha comida y cosas pero no hay remos, ay mi madre, mira la hora que es Javi, yo estoy aquí, llegué como a las 6.50 de la mañana Javi, llevamos dos horas aquí y no hemos salido aquí del Sabue, señores, corrí, estamos juntos aquí, ven para esto, señores, en crón, mirando para atrás a recoger los remos, nos íbamos a kayakear y se nos quedaron los remos, no es fácil esto mire lo que acaba de hacer este hombre caballero, vimos un tiburón oye, súbete en la de eso y vamos echando, brody, vimos un tiburón y este hombre en vez de eso se tiró para el agua, compadre no se ve no se vio más esto es en serio, señores, vimos un tiburón, la aleta y todo ahí no ha sumergido más, esto está un poco profundo aquí ¿Tú crees que pese 200 libras acá a esto que hago yo? no, poca gente, poca gente, la verdad es que estás ágil vamos caminando, yo creo que no va a salir más, compadre dice Guajiro que él lo hace, ¿tú crees que Guajiro haga esto? ¿Espinareño? sí sí, espinareño sí, espinareño sí es un animal aparte, ese es mi socio bueno, señores, estamos llegando a Cayo Corúa hacía un año que no veníamos, Javier ya hemos avanzado bastante desde que salimos no hay corriente pero estamos despacio, estamos despacio porque nos estamos distrayendo están revoloteando peces grandes alrededor y cada vez que sucede paramos he sacado la cámara varias veces pero cuando he sacado la cámara se acaba la acción y no puedo ir con la cámara encendida todo el camino porque no avanzo y no quiero que se me moje aparte no quiero gastar batería quiero llegar ahí a la isla de los pájaros dime Javi ¿nos fuimos o no nos fuimos? claro, nos vamos dale acá porque este no es como el otro esa es agua mala Javi aguantame aquí pero eso pica eso tiene eso pica Javi o se puede coger alguna para uno porque están abajo, están tan profundas así que no salen en la cámara yo la cojo ahora déjame ir a esperar que voy a algo ahora no la voy pero no es peligroso eh no duele si te pica eso no, ese no es como el barquito no yo creo que pasamos la mancha ya ah tranquilo vamos para adelante vamos para adelante vamos a avanzar vamos a avanzar que aquí hay viste si acércale aquí eso parece como un pulpo casi pica pero en la palma de la mano no pica no cuidado cuidado Javi que me tira no chico no déjame acercarlo un poquito ahí ok ok Javi en el pueblo mío le decíamos huevo frito huevo frito ajá miren como flota al revés ahí nada así nada ahora bueno se me va el hierro mío hay buena profundidad aquí Javi no tanta pero considerable que profundidad hay 7, 8 pies 7 pies ya se ve la isla más cerquita ya casi casi esto poco a poco no te puede bajar con el remo porque si no te cansas mucho y no llega esto es como el elefante y la hormiga me grabaste el culo peón coño Javi que pasa esa parte de si hay que editarla se edita pero después dicen que yo edito los videos y eso si hay que ponerla se pone también hay que poner las partes buenas y las malas mi hermano déjame esa parte de editar es la pareja y el hombre macho el corbato es el macho no es medio corbato al y blanco parece al al y blanco la misma corriente nos ha hecho el viaje desde que entramos en el canal y la misma corriente nos está llevando yo voy de lado el que ya está de lado así como el de javi pero estamos avanzando en la dirección que queremos ir es un buen paseo hasta llegar aquí caballero pero vale la pena son pedacitos de islas así rodeadas por el mar una al lado de la otra entonces estamos dando vueltas alrededor de las pequeñas islas mira nos volvió a pasar la paloma por arriba con pajita en la boca brode pero pasa tan rápido que no me da tiempo a reaccionar qué peso es un juego recto como el recto no recto culbina es prohibido pescar es difícil mantenerme aquí en la corriente este caballero siempre recuerden si sale movido las imágenes que estoy en un kayak en el medio del mar entre islas de un mar donde hay corrientes lo que no hemos visto langostas a bien si lo que está metida para más grande ahora con las caras y eso si la vamos a mover ah bien un ya esquía toda la leche que tenés cuidado porque voy a guardar la cámara que están cerca ya los jeskis pero la paloma ver una paloma negra son las negras cabeza y blanca brode mira no pero esta no era cabeza y blanca no 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 era los jeskis ya los tenemos aquí por ahí tuvieron que ir más despacio ah ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.